Este es el cuento de la capurucita roja y el lobo. Había una vez una niñita que vivía en una casa en el bosque. Como tenía una capurucita roja, la llamaban la capurucita roja. Un día su mamá le dio una comida para su abuela, que vivía del otro lado del bosque. Y estaba enfermita. ¡Qué triste! Capurucita tomó la cesta y se fue del otro lado del bosque. En el camino se encontró con el lobo, que le dijo... ¡Hola! ¿Cómo estás, capurucita roja? ¿Qué haces en este bosque tan peligroso? Y ella le dijo... ¡Oye, que se mueva abuelita que está enferma! Entonces el lobo le dijo... ¡Pues vete por este camino, que es más corto! Y mientras la capurucita se iba por el camino corto, el lobo agarró un atajo y llegó más rápido a casa de la abuela. Cuando llegó, la abuelita se encerró en el clóset, asustada. Y el lobo agarró la ropa de la abuelita y se disfrazó como ella. Rápidamente se metió en la cama y esperó y esperó que llegara la capurucita. Cuando llegó la capurucita, tocó una puerta y saludó a la abuelita. ¡Hola, abuelita! ¿Cómo estás? Y el lobo disfrazado le dijo... ¡Bien! Entonces la capurucita vio que la abuelita estaba muy grande. Y le hizo unas preguntas... ¡Abuelita, abuelita! ¿Por qué tienes esas manos tan grandes? Y el lobo le dijo... ¡Para poder agarrarte mejor! Y la capurucita preguntó... ¡Abuelita, abuelita! ¿Por qué tienes esas orejas tan grandes? Para poder agarrarte mejor. Entonces la capurucita preguntó... ¡Abuelita, abuelita! ¿Por qué tienes esos dientes tan grandes? Y el lobo dijo... ¡Para agarrarte mejor! Entonces, en ese momento, un cazador oyó. Lo escrito a la capurucita y entró a la casa de la abuela muy rápido. Entonces vio al lobo y la disparó. Y el lobo salió corriendo y nunca volvió. Entonces la capurucita roja sacó a su abuela del closet. Y la abrazó mucho, la dejó en la cama y le dio la comida que le trae de su casa. Y con un incolorado, este cuento se ha acabado. ¡Chao! Todo lo que pidieron ver esta película, gracias.